Bueno señores, pequeño video del mantenimiento de las guayas Las guayas de sobre todo la del I-Close Yo sé que la del acelerador también necesita mantenimiento Pero pues este video lo vamos a enfocar en I-Close Vamos a ubicar la ranura que tiene aquí la guaya, el tensor Vamos a utilizar una jeringa con ACPM, un poquito de gasolina Vamos a introducirlo con agua y todo Va a introducirlo acá en esta, por la guaya Y vamos a empezar a oprimirla Para que el líquido salga lentamente Lentamente porque si usted lo oprime de una vez Se ahoga y no hace nada Porque hay a poquitos y a poquitos que vaya bajando Si usted puede mover la manigueta para que se mueva la guaya Y vaya bajando el líquido ¿Qué finalidad hace esto? ACPM y gasolina El ACPM lubrica Que el agua ya tenga un movimiento libre Y la gasolina lo que hace es limpiar las impurezas que tenga anteriormente Vamos a oprimiéndolo otro poquito Poquitos No olvidemos tensionar la guaya De close Se ve que aquí tiene una La manigueta tiene un juego Ese juego es Es adecuado Para que no quede tensionada la huella Y haga fricción los discos de close O sea, los mantenga toda hora oprimidos La idea es que la guaya quede tensionada Pero al mismo tiempo Con una holgura De unos 5 milímetros Con la finalidad Que no quede haciendo presión Sobre los discos De close Aquí ya empezó a bajar Como podemos observar La impureza El mugre A pesar de que es algo como escondido La grosa guaya Queda oculta Pero le entra tierra Mugre Eso hace que los discos Se pongan duros Que los cambios se pongan duros Los discos no tanto Los cambios A lo que accionamos la guaya Los discos Los discos Perdón Los cambios No entran fácilmente ¿Por qué? Porque la guaya No está haciendo accionar Los discos Bien No está haciendo su recorrido Como debe ser Impresionante Es de que es una guaya Que está oculta Y como le baja mugre Otra de las finalidades Fuera de lubricar Ojo La gasolina es un poquito No más Un cuartico De la jeringa ¿Por qué? Porque la idea es que limpie Más no se quede mucho tiempo La gasolina ya metida En contacto con la guaya Porque la gasolina Oxida Y pudre la guaya Entonces la idea es Los referentes Que utilicemos gasolina Muy poco Un poquito Después utilizamos Más bien ACPM Con un poquito De aceite La idea es que le ubique La guaya Que la mantenga engrasadita La mantenga Bien lubricada Qué bueno sería Echarle solo gasolina Eso baja De una La grasa El mugre Pero vuelvo y repito La gasolina Oxida Mira cómo baja Toda la impureza El mugre La idea es estar Revisando la guaya Periodicamente Una chequeadita Una chequeadita Una miradita Que no tenga Hilos Rotos Sueltos Con el primer Hilo que tenga Eso por mucho Le da Máximo Una semana Para que le Redinte la guaya Entonces Con este Mantenimiento Periódico Digo periódico Vendría siendo Más o menos Cada mes Hacemos este procedimiento Y la guaya Y la guaya Se va a conservar Muchísimo Tiempo En esta parte Observamos también Que la guaya No tenga Hilos Reventados No se los olvide Siempre utilizar Marcas originales Utilicen la guaya Original La guaya Original Es más gruesa Viene bien Protegida Ante el Óxido La corrupción Cosa contraria Que no sucede Con la Con la Genérica Con la de Dos mil pesos Que es más delgadita Queda suavecito Al usted Lubrica las guayas Los cambios Entran suaves Uno pensaría Que que tiene Que ver La caja de cambios Con Con una guaya Lubricada Vuelvo y repito La guaya Cuando está sucia No hace el recorrido Que debe ser Se ponen duros Los cambios Uno dice Pero porque están duros Los cambios Si Si la caja Está bien Los cambios Ponen duros Es porque La guaya Al estar sucia No hace su recorrido Como debe ser Y no hace La función De oprimir Bien Los discos De close Los medio Oprime Suprime a medias Entonces Al estar bien Lubricada la guaya Hace la función Que debe ser Apretar Bien La balinera Opresora Aquí va La balinera Opresora Y oprime Bien Los discos De close Y los cambios Entran suavecitos Bueno señores Espero que este Pequeño tutorial Les sea de Gran ayuda Hasta un próximo Video Si les gusto El video Regálenme Un like Hasta un próximo Video Olviden Suscribirse A mi canal Para más contenido Gracias